Hola a todos, el día de hoy estamos en el capítulo número 924 de One Piece, Kaizo Kwoni Orewa Nariu Ok, este capítulo se va a enfocar en qué pasó después de la pelea de Kaido contra Luffy Y no es una pelea, porque al final de cuentas Kaido no se esforzó Lo queda bien librado, de cierta manera Pero lo que tenemos que hablar aquí, lo más importante ¿Por qué? ¿Por qué Oda? ¿Por qué me desgraciaste? A Robin, entiendo que los muigwaras hagan unas caras graciosas de vez en cuando Pero Robin, Robin no tenía ninguna culpa ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, van a decir, bueno pues qué clase de cara hizo Robin para que estés así Bueno, la siguiente cara que voy a hacer, no la van a poder quitar de sus mentes Y los atormentará en sus pesadillas Ya no la van a poder quitar de su mente Esa cara la hizo Robin Incluso la arrugaron No me gustó No me desgracien a las waifus Y hablando de waifus Ya llegó la nueva waifu de la colección Que sería Nami Shiny Venus de Glitter Glamour Ok En el capítulo, Luffy queda derrotado Kaido Siendo un emperador Quiero que lo lleven a la cárcel Romperemos su espíritu Y tarde o temprano será una fuerza militar para nosotros Cuando intentan capturarlo Todos los soldados menores empiezan a tirar espuma por la boca El Haki del Rey se activa involuntariamente Luffy está completamente noqueado Pero las palabras de Kaido es lo importante ¿Tienes Haki del Conquistador? ¿Tú? ¿Un mocoso? Es igual que el otro sujeto No necesitamos tantos conquistadores Con uno es suficiente Después de esto Vemos como Law Trata de recuperar a Luffy Dice Bueno, igual si hago un room Puedo sacarnos de aquí Pero en esto Hawkins lo detecta Y le lanza Un clavo Bueno, chiquito De Kaido Seki Yo creí Que ese clavo se había incrustado por completo En el brazo de Law Por eso es de que no pudo quitárselo Y no pudo salvar a Luffy Perdón Pero El clavo tenía cabeza Y quedó sobresaliente del brazo Así que Estamos hablando De que Pudo haberselo quitado El hecho de que no lo hiciera Puede ser de que En el siguiente acto Vamos a encontrar a alguien Que como mencionaron ahí Trabaje el Kaido Seki Y le ayude En este caso A la revolución Que está por darse Por eso es que tal vez No se lo quitaron Para que fuera una especie Como de plot device Para poder arrancar Esa parte Dentro de la cárcel Vemos que va llegando Luffy Muy lastimado La cabeza la sigue Trayendo vendada Recuerden las teorías Puede que ya vaya a tener Que usar un parche Porque curiosamente Es uno de sus ojos El que trae vendado Ahora Dentro Bueno Lo ponen con Kid Los cuales Los dos tienen la cabeza Y la mente Completamente hecha Puré No se sienten Poderosos ya Están completamente Sumisivos A lo que es Kaido Esto puede ser Parte del plot Que tienen que estar Arreglando en el siguiente Capítulo Bueno En el siguiente acto Para que en realidad Ellos puedan decir Ok Este Mi actitud Fue Muy Muy infantil Si quiero de verdad Ser el rey de los piratas Debo Ponerme las pilas Debo de hacer algo Y mejorar Debe ser un crecimiento mental No tanto de fuerza Sino mental En especial para Luffy Y muchísimo entrenamiento físico Si quiere derrotar a Kaido Pero mental Perdón Dentro de la cárcel Había un sujeto Al que le llevaban Pescados venenosos Todos los pescados de guano Estarían venenosos Pero Había una indicación especial Quítenle las espinas Este sujeto No quiso escuchar Le da la comida Se aleja Solamente para después Traer incrustado En el cuello Los huesos del pescado Así que Hay un sujeto Que posiblemente Podríamos decir Es Uno de los samuráis Que requerimos En la misma cárcel Donde está Luffy Así que Este sería el segundo De ahí en más Lo único que tenemos que mencionar Son varios actos Los que vamos a tener en Wano Este fue en la finalización Del primer acto Viene el problema Después El clímax Y por último La conclusión Hacia el nuevo arte Y bueno Lo que esperamos El siguiente capítulo Dentro de dos semanas Porque hay descanso Sería conocer Que va a pasar Con los Mugiwara Que no están haciendo Su trabajo Actualmente Porque todavía Se los estaban asignando En esto Hablamos por ejemplo De Nami Nami está entrenando Para ser una kunoichi Hay otra mujer O niña Que También quiere ser Una kunoichi Una encantadora kunoichi Y por suerte Tenemos una kunoichi Que hizo un pequeño Ojito Y luego lo hizo madurar Para ser Todo un pozo Que puede que tal vez Utilice sus poderes Para que Otama Se convierta En una No adolescente En una mujer De unos 18 O 20 años Como una encantadora kunoichi Puede ser No sabemos más de ahí Pero podría ser Porque Otama Está viva Y no Arashi La salvó Y bueno Pues Esperemos que el próximo capítulo Bueno Nos presenten El avance De los Mugiwaras Y como está haciendo Luffy Ese entrenamiento mental Que requiere Para poder vencer A uno de los sujetos Más poderosos De todo One Piece Y eso es todo Recuerda que si te gustó el video No le hagas un me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!